Ahí está, ahí está, ahí está Bolivia De Chile Vamos cabros Arica en la casa, vamos, vamos ¿Quién parte chicos? ¿Quién parte? Chile parte Chapita representando a Arica y también a Chile en este momento Ya DJ Estamos listos Directamente de Perú, nuestro DJ Vamos Chapa Mira que está desafiando Bolivia Mira en los ojos El Chapo en la casa De principio El malo de Bolivia Su tremenda pull Oye, cuánto sabe Cuánto sabe el malo de Bolivia Oye, si bien, lo hace ver muy fácil Oye, si bien, lo hace ver muy fácil La Chapa Está desafiando a Chapa El Chapo se enojó El Chapo se enojó Y en poder Responde a Arica ¡Y enojó Speaker ¡Mira! 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 ¡Vamos, Chávez! Última. Última. ¡Vivo! ¡Rospeño Alí! ¡Rospeño Alí! ¡Oye, un cuanta fuerza! Bolivia también acá en su plaza. Hermano de Bolivia participando acá en la Cora sin Churros. ¡Muy bien! ¡Oye, cuanta fuerza el hermano Bolivia! ¡Vamos, hermanos! ¡Lospeño Alí! ¡Lospeño Alí! ¡Lospeño Alí! ¡Vamos, Chávez! ¡Lospeño Alí! ¡Lospeño Alí! ¡Lospeño Alí!